hola amigos viajeros os vamos a enseñar cómo conseguir un vuelo tirado de precio en este caso nos vamos a la página web sky scanner seleccionamos sky scanner.es se nos abre la web y en esta web podemos escoger el punto de salida por ejemplo Barcelona o Málaga si no sabemos el código y ATA podemos en vez de escribir Málaga podemos poner AGP y luego tenemos la casilla de destino si no sabemos dónde queremos ir o queremos ir a donde menos cueste escogeríamos no te decides cualquier lugar escogeríamos la fecha de salida que puede ser una fecha concreta o un mes completo o el mes que menos cueste en nuestro caso vamos a escoger el mes que menos cueste la vuelta igual los viajeros un número en este caso son tres pueden cambiar cuando ponen niños etcétera vuelo directo o con escalas también en nuestro caso sólo queremos que nos hagan vuelos directos y vamos a mirar la opción de cualquier sitio para que veáis que nos sale un listado con todos los destinos desde Málaga en orden de precio y para la fecha que nos cuesta Reino Unido tenemos y de vuelta desde 19 euros España de 20 euros Alemania de 23 Italia de 23 ahora vamos a abrir Italia por curiosidad anda mira Venecia por 27 interesante pero bueno como el vídeo que hemos hecho es de Marrakech vamos a buscar Marruecos y no sale lleva unos días que Marruecos no sale pero yo sé que el precio está así que voy a poner Marrakech no sé por qué tiene ese fallo no lo tenía antes pero lleva unos días que aquí sale Marrakech no sale precio directo con para precios y el sistema nos dice que el más económico sería para volar en enero y volver en febrero vamos a ver la opción sería para salir el día 31 por 14 euros y de vuelta y podríamos volver por ejemplo el día 3 también por 14 euros y de vuelta seleccionamos seleccionamos y en la siguiente página nos salen las opciones en este caso sólo hay una por eso no nos salen más con la compañía Ryanair sale la hora de salida de llegada y la vuelta igual le damos a ver vuelo y en esta nos sale la opción para comprarlo en distintos sitios nosotros como la compañía Ryanair ya que ven el vuelo es mejor comprarlo con la propia Ryanair le damos a ver vuelo y se nos abrirá la página web de Ryanair con el vuelo escogido ahora escogemos desde 12 a 99 la ida entre las tres tarifas cada uno que coja la que quiera yo siempre cojo la estándar pobre que es uno lo que vamos a hacer y la vuelta ida tarifa estándar y luego nos da la opción de escoger asientos en caso de que seamos varios y no queramos ir cada uno pues en un sitio los asientos según la zona tienen un precio tienen otro podemos conformarnos con lo que nos dan el sistema que en este caso es el precio que menos cuesta o escoger otros y le damos a escoger otros nos sale la nave y si pasamos el curso nos va poniendo los precios de cada asiento y el asiento que son más caro porque están en mejor sitio y tiene más espacio para los pies y nosotros como somos bajitos pues nos da igual vamos a coger uno de cuatro euros que es el más económico aquí está uno, dos y tres un poquito ese sería el de ida y la vuelta al sistema si están los mismos asientos te da la opción de que los cojas en mi caso si los cojo si no pues podríamos decir elegir otros asientos y volver a escoger si por favor revisar asientos confirmar de ida y de vuelta las mismas filas esto es fast track que no le veo una utilidad muy grande así que decimos no gracias y luego nos salen otras tarifas porque el precio base sería para viajar con una maleta pequeña de 40 x 20 x 25 si sois capaces de meter toda vuestra ropa ahí pues estupendo si no pues tendríamos que escoger otra pieza más con otra más grande y tendríamos que escoger la tarifa prioridad más dos piezas que compré de una pieza pequeña como la anterior otra más grande de 55 x 40 x 20 y embarcaremos antes que los que no tienen esa tarifa vamos a cogerla para la ida y para vuelta son 10 euros por persona y trayecto ¿Quieres hacer lo mismo para todos los pasajeros? si, claro no vamos a ir unos y otros podría ser caso de que nos interese porque con una sola maleta grande si van dos personas le interese una sola maleta grande claro que tienes que tener en cuenta que cuando embarque uno embarcará antes y otro después si, quiero lo mismo para todos y ya nos saldría el precio total que sería 167,94 para tres personas ida y vuelta desde Málaga a Naraques el precio es de risa muchas gracias hasta luego viajeros adiós adiós adiós